Vamos con los deportes de este lunes en el que se mezclan resultados del amistoso del fin de semana, vueltas al trabajo y varias presentaciones de nuevos jugadores. Empezamos con fútbol y el Deportivo Guadalajara. Tras ganar el sábado al Almazán 0-6 en el quinto amistoso de la pretemporada, el Depor ha regresado a los entrenamientos. En la localidad soriana marcaron Toledo, Marc Mas y Rida por partida doble. Se estrenó también como goleador su hermano Noman, que está a prueba pero para quedarse en el filial si convence. Pocas novedades esta mañana. Sigue también a las órdenes de salvachúa Abraham, en su caso probando para quedarse en el primer equipo. Y todos ya con la mente puesta en el próximo amistoso que llegará el miércoles a las 7 de la tarde en el escartín contra el Leganés. Ha habido presentación oficial en el escartín, le ha tocado el turno al portero Kevin Ulbricht, que ha comparecido ante los medios. Kevin ha estado acompañado por el segundo técnico del Depor, Jorge. El nuevo cancerbero del Depor tiene 25 años y ficha por una temporada. Antes de llegar al escartín, se formó en el Valladolid, pasó por Grecia, por el Navia y el Tapia. Y el último año fue el portero titular del San Sebastián de los Reyes, con el que disputó fase de ascenso a segunda B. Hoy se mostraba complaciente, amistoso y posaba junto a su hija para los medios de comunicación tras su presentación. El cancerbero del Depor ha hablado muy claro. No se lo pensó dos veces a la hora de firmar y tiene muy claro cuál es el objetivo. He tenido durante el verano varias ofertas, pero sin ninguna duda esta ha sido la mejor elección que he podido tomar y le agradezco mucho tanto al cuerpo técnico y al club por darme esta oportunidad, porque veo que es un proyecto ilusionante. Veo que es un proyecto que el único objetivo que tiene es el ascender a segunda A. Y yo, por lo que estoy viendo cada día en los entrenamientos, hay equipo para ello de sobra. Y nada, y el objetivo pues es amarcar el club y eso es conseguir la primera plaza, que se te garantiza una mayor posibilidad y conseguir el ascenso. Es el único objetivo que hay y vamos a ir a por ello. Tras señalar que la competencia con Toni Lechuga y Jesús Jiménez será dura, que viene analizado también cómo marcha la pretemporada morada. Bueno, a ver, la pretemporada la verdad que se está llevando bien. Yo ya te digo, el equipo, como te he dicho antes, lo veo muy involucrado a todos, a todos. Creo que el trabajo está viviendo reflejado día a día para mejor. Cada partido que yo lo noto que vamos jugando de pretemporada, el equipo va funcionando cada vez mejor. Y bueno, sí, por ejemplo, a lo mejor a la gente le ha gustado, pues que, por ejemplo, con otro partido contra el Getafe, que empezamos un poco, pues que el Getafe ahí al principio nos metieron dos goles, también porque yo creo que se los dimos nosotros, pero luego el equipo se vio las ganas de luchar, se vio las ganas de que podía sacar mucho mejor juego, mucho mejor rendimiento y luego la segunda parte se vio reflejado y ese es el juego que tenemos que hacer. Incluso habrá muchos partidos que incluso a lo mejor estemos por detrás en el marcador y habrá que saber manejarlos y sacarlos adelante. Y bueno, yo creo que al público, para el primer partido de pretemporada en casa, encima con una remontada y un buen juego en la segunda parte, pues creo que para la afición le gusta mucho. Hablamos ahora de balonmano. Esta mañana, rueda de prensa y entrenamiento de un balonmano guadalajara que el miércoles juega su primer amistoso de pretemporada en Cuenca. Hoy han arrancado una nueva semana de preparación, a la espera de que entre hoy y mañana se incorporen los internacionales universitarios. Se trata de los brasileños Bombón, César y Chufa, que han quedado terceros en el Mundial y de los españoles Carlos Barbero y Peciña, que han sido cuartos con la selección universitaria española. Su técnico César Montes los espera con los brazos abiertos, a la espera de que puedan llegar también uno o dos refuerzos. Es lo que toca en esta parte de la temporada, hacer una buena pretemporada, cargar bien las pilas para intentar llegar en las mejores condiciones al partido de Gijón. Ya a partir de hoy llegarán los que han jugado el Mundial Universitario en Portugal y hoy por la tarde o ya mañana por la mañana estaremos todos. Otro de los aspectos tratados por el técnico es el cambio de ubicación de los partidos del club. Esta temporada jugarán en el Municipal David Santamaría y buscarán algunos cambios respecto a la vinculación con el segundo equipo. Sí, vamos a jugar aquí. La idea es que el balonmano Guada también haga los entrenamientos aquí, que de alguna manera trabajemos por el balonmano de una manera unida. Que los chavales del balonmano Guada tengan al balonmano Guadalajara como referencia, que estén en contacto con los jugadores del primer equipo, que ellos también aporten y ayuden en los entrenamientos y de alguna manera que el balonmano en Guadalajara esté lo más unido posible, porque la idea es esa, trabajar por este deporte. Intentar sacar el mayor número de niños posible y que en un futuro haya muchos jugadores de Guadalajara en el primer equipo. También ha hablado para los medios el capitán Javi Parra, que ha dejado un par de buenos titulares. El primero, respecto a su renovación y posible retirada. Bueno, no dudé. Yo sé que mi vida deportiva acabará cuando acabe, acabará aquí. Lo que no sé es cuándo acabará. Entonces, yo sabía que si seguía, si iba a seguir en Guadalajara. Ni me planteé moverme de aquí. Bueno, yo creo que hay una asignatura pendiente que hay en esta ciudad. Yo llevo ya, aquí está mi cuarta temporada. Yo creo que es enganchar a la gente. A mí me parece que este club tiene que, la gente, los jugadores, el equipo, tiene que conseguir llenar este pabellón todos los partidos. Eso yo creo que sería el mayor éxito para esta temporada. Junto a Parra hemos conocido un poco más a uno de los nuevos, el joven lateral Chema Márquez, con cuyo padre, Ricardo Márquez, llegó incluso a jugar el capitán del balonmano Guadalajara. He tenido la suerte, que no todos han tenido, de juveniles pasar directamente a la máxima categoría, ¿no? Y sobre todo sabiendo que había excompañeros de mi padre y tal, sabía que iba a estar bien acogido, ¿no? Iba a tener buenos apoyos y la verdad es que no dudé. Dije, aquí con Javier Parra voy a estar a gusto y me vine. Muchos consejos, da un poco de cañita, pero es como se aprende, ¿no? Me gusta mucho la forma en que los veteranos me tratan, me dan consejos, la forma en que plantea César los entrenos, de que todo el mundo se entere hasta el más pequeño, como soy yo y tal. Y la verdad es que estoy muy a gusto, me encuentro muy bien. Asustarme nunca, ¿no? Ya se me puede poner ahí cualquiera que yo voy a ir a por todas. Entrenando con Che, me dirás tú, no hay mucha gente más grande que él, ¿no? Entonces, miedo no. Ten muchas ganas de aprender y para allá que vamos. El momento distendido de la rueda de prensa llegaba cuando Parra hablaba como capitán de la implicación del nuevo grupo y de las enseñanzas que estaba impartiendo y recibiendo. Y bueno, yo intentaré ayudarles en lo máximo posible. Desde mi experiencia o veteranía o vejez, como queréis llamarlo, pues intentaré echarles un cable y siempre estaré ahí, ¿no? Pero vamos, que con ellos es muy fácil. Aprendo yo más de ellos casi que ellos de mí. El otro día aprendí de Chema que se dice un selfie y no una selfie, o sea que... Es que estamos en el vestuario y... Oye, Chema, una selfie y tal. Y yo dije... Eso no suena bien, Parra. Y ya expliqué. Un selfie, un selfie. Por último turno para otro de los nuevos, Nico López Rey, que nos ha hablado del jugador que se va a poder ver este año en el municipal. Creo que es una persona que controla bien los partidos, que aunque sea, como ha dicho, joven, creo que controlo bien eso, creo que tengo decisión y creo que eso, que me gusta ganar, que es una cosa que destaco bastante de mí. Me gusta ganar siempre y es lo que voy a traer aquí. Hasta aquí la...